Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferredas, ¿cómo estáis? Bueno, vídeo importante, ¿vale? Tenéis aquí cosas que saber que son buenas pa'l body milk Y hombre, pues quería hacerlo aquí porque tiene lo suyo Ya sabéis que no son los mejores tiempos de YouTube, ni los mejores tiempos del canal Ni los mejores tiempos míos a nivel personal Y necesitaba desahogarme, así que he decidido volver a RMG a hacer vídeos en plan vertedero, ¿sabes? En plan de cuando quiero hablar de un tema, normalmente son temas que me gustan Para hablar del último juego que estoy jugando, o hablar del último que he leído, la última película que he visto Pues lo voy a hacer en RMG, ya que es un canal secundario que estaba ahí en pausa Pues lo voy a aprovechar, ¿vale? Para que ese formato cutre no afecte al contenido de este canal Este canal seguirá activo, seguiré subiendo la serie de Skyrim Pero sí que voy a despedir la serie de Path of Exile Porque los Let's Plays los ve muy poquita gente Y ya con Skyrim, que lo ve poca gente, tengo bastante Así que, pues bueno, si acaso aquí voy a conservar, como os digo Skyrim, voy a subir cuando termine XCOM, ya porque está terminada y ya lo voy a subir Que está puntísimo de caramelo Y me gustaría seguir subiendo contenido currado Porque me gusta trabajar en los vídeos de vez en cuando Me gusta hacer un montaje, o me gusta, no sé Últimamente en los Cutplays he metido algunas cositas de edición que me han gustado Pero no como para hacerlo todos los días, la verdad Así que, en este canal quedará la calidad y lo vertedero irá a RMG Os dejo el canal en la descripción del vídeo, ¿vale? Y nada, que nos seguimos viendo porque aquí seguiremos subiendo las cosas Claro que sí Y eso es Así que nada, hasta la próxima vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!